Buenas tardes, acá estamos con una de las personas más simpáticas de la tarde, en esta fiesta tan especial, en este lugar de la pelada. ¿Cómo la está pasando? Hermoso, hermoso. Y más contenta porque estoy con usted. ¿Vivió el show humorístico o no? Me encantó. ¿Le gustó? Mucho. Lo voy a recomendar. Es medio pesado el gordo, ¿no? No, no, no. Es bueno. Lo vamos a seguir recomendando. Muchísimas gracias. Bueno, ahora seguimos. Ahora sigo yo. Bueno, cómo no. Estamos en la octava fiesta del cerdo de la localidad de La Pelada. Mirá cómo estamos. Aquí, afuera, el Popo Giaveno, acompañándonos. Fue el show humorístico en la tarde del día de hoy para Canal 2, aire video de la ciudad de San Justo. Popo, ¿cómo estás? Bien, contento. Ya terminamos. La gente se rió. Aparentemente le gustó. Así que feliz y contento. ¿Misión cumplida? Sí, misión cumplida. Cuando la gente se ríe, la gente grande, había gente muy grande, que se ríe y eso para mí es lo más importante. Yo creo que usted nos trae a todos. A los grandes que usted dice, a los que estamos entrando en los grandes y a los más chicos también. Las vivencias, las historias de nuestros pueblos. Yo también nací en un pueblo donde usted estuvo hace muy poco atrás, Jacinto Arauz, que también estuvo ahí en una fiesta. Y por supuesto, tenemos esas vivencias y usted las recuerda y realmente nos emociona. Claro, es la importancia. Yo pienso en eso. ¿Cómo puedo hacer para que la gente reviva en un cuento algo que ya pasó? Y trato de hacerlo en todos los cuentos que yo puedo. Porque yo sé que cuando yo te hablo de la mesa de hule, recordar el mantra de hule, que no existía el plástico, era de hule. Los chicos no saben qué es. Los chicos no saben marcar un teléfono con discos, ¿no es cierto? Pero yo hablo de esas cosas. Y bueno, sé que les traigo recuerdo a mucha gente. Y después los chicos chiquitos también se ríen. No sé qué les gusta tanto porque se viene y... Yo sé el cuento tú, no es de este y se ríen. ¿Quiere decir que uno llega a abarcar a todos los chicos? Para el trato. Yo creo que abarca a todas las edades. Y también el recorrer cada localidad, cada provincia. Y llevar el humor en tiempos donde venimos de una pandemia, donde tuvimos que estar mucho tiempo cuidándonos, encerrados. Y un evento como el día de hoy de La Pelada, como otros que usted debe recorrer. Realmente es importante llevar una sonrisa y decir, bueno, nos pudimos reencontrar. Claro. La satisfacción es grande. Anoche una señora me dijo esta noche, me había visto a usted como un maestro. Pero hoy me hizo reír muchísimo. Bueno, es lindo. Es gente que no le gusta mucho la mentira del humorito, pero bueno, me escucha bien. Eso es la recuerdo. Así es. Bueno, volviendo a su localidad. A San Francisco y mañana a Baratelina. Un día me voy a Baratelina. Ahí tengo mi trabajo. Era mi trabajo, nomás que ahora lo voy a controlar que se haga todo. Pero yo soy feliz ahí, mi mujer la dejo en San Francisco. Es feliz. En San Francisco, queríamos menos. No dura más el cepillo de dientes, no dura más. Así que, nada bien con ti. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, Mándere, a toda la gente que está mirando el programa en este momento de la ciudad de San Justo. A través de Canal 2, Aire Video, Repetidoras, Lemans, Unchales, Ataliba, Moisés Rille. Por supuesto, a todas estas localidades que nos retransmiten y que pudieron disfrutar un ratito de su show y quedarse con las ganas para el próximo día. Claro. Y a la gente de San Justo, un abrazo grande. Nunca fui a San Justo que lo iba a contar cuenta, no me acuerdo. Así que ellos ya se traigan festivales. Sí, señor. Decirle que se juega. Del popo. Sobre el popo, él tiene que dar el canal. Exacto. Lo vamos a decir. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, chau. Gracias.